qué tal amigos nosotros somos desmadra brother show y toda la banda dice chiste 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 va échalo échalo bonito ahí te va uno chulo a mí me gusta un chingo está chingo está chingo este era un vato que iba en su camioneta de carga cabrón y hace cuenta que atrás en la parte de atrás es llevaba su caja obviamente pero era de redilas como de madera cabrón era un puterísimo de palmas así hasta el pulo así hasta arriba hasta la madre cabrón y ahí va toda madre el vato ese no bien soñado en su camioneta acá bien mamón veía la de los tamales cabrón bien soñado güey se apendeja el cabrón y cuando manda el beso chingue a su madre pinche tope a la verga y con el peso verga que se caen todas las pinches palmas cabrón manches puta nombre que desmadre hizo ahí de palmas cabrón hijo de su pinche madre ese chingada madre pues que se baja cabrón baja del pinche carro así se roba mi puerta así se roba mi puerta cuál es es mi chiste cabrón es mi chiste ahí tienes cabrón que cierra y se va para atrás y no hombre pinche desmadre así cabrón pero desmadre desmadre hijo de su pinche madre ya sabes cómo son no es por nada pero aquí no se da eso cabrón nada más ese día tuvo mala suerte ese cabrón había un chingo de viejas por ahí que se arriman luego luego y hay comadre que míralo por ir siempre como pendejos iba a ir pendejando con la de los tamales es reputa la condenada cabrón ya su pedo no es su pedo ya ves que así son casi no se les da por aquí cabrón no se les da aquí no casi no no sabes que pinche vato que estaba allá si ese pendejo está todo idiota pues yo le hubiera puesto una lona la zamarra ya sabes cómo hablan al pendejo el típico brian exacto cabrón entonces anda ahí burlándose cabrón y este güey en putiza o enjalá no pues un pedo güey le buscaba de acá no le encontraba le buscaba hijo de su puta no le hallaba cabrón no pues imagínate cabrón pinches palmas bien grandísimas cabrón y dice oigan culeros no sean así güey sean más amaritanos cabrones échenme una mano cabrón ayúdenme ayúdenme con las palmas cabrón y todos no te pases de ver está bonito está bonito bueno amigos saben que nosotros siempre leemos todos sus comentarios sus comentarios perdón denle like compartan y síganos en nuestras redes sociales nos encontramos en facebook como desmadra brother show oficial no tenemos facebook es cuenta de facebook que es desmadra brother show oficial tenemos instagram desmadra brother show youtube desmadra bro desmadra brother show sale síganos todos por favor y esto fue desmadra brother show